Un hundimiento que se convirtió en una enorme preocupación para los vecinos de Bajo Oscuro en Santa Dubíjes de Páramo, en Pérez Celedón, está siendo intervenido por parte de la Municipalidad Generaleña y la Comisión Nacional de Emergencias. Este problema se presentó debido a las lluvias. Dichosamente, bien usted lo dice, que ya pudimos hacer ingreso en ese sector de Bajo Oscuro de Santa Dubíjes. Yo creo que, a ver, después de una gestión que realizáramos junto a la Comisión Nacional de Emergencias y en esto siempre reconocer la anuencia, la disposición por parte de la Comisión, en donde se nos dispone de equipo pala y dos vagonetas. Es una inversión que supera los 5 millones de colones en cuanto a lo que es solo la parte básica de equipos, más los aportes nuestros en cuanto a equipos también que se adiciona a lo que es esa brigada de trabajo. Este trabajo es conjunto, donde también la comunidad colaboró para que esta intervención se realizara. Y los aportes que no son menos de un millón de colones en materiales, también por parte de la misma comunidad, algún tipo de piedra gruesa ahí que es necesaria para poder calzar ese hundimiento en ese sector. Así que, bueno, tardamos, pero por dicha ya estamos por acá. Después de inclusive lidiar algunos aspectos hasta de tipo institucional, con la misma comisión en cuanto a lo que era la disposición de material, inicialmente pues hizo una propuesta municipalidad comisión para hacer una extracción de material del río del sector. El propio gobierno, la propia institucionalidad, pues no nos dio permiso al respecto, entonces tuvimos que reorientar la fuente material a lo que es el tajo del jardín que actualmente nosotros tenemos. La expectativa de las autoridades municipales es que las obras se completen dentro de este mes. Mira, al menos este mes de septiembre, por lo menos este mes de septiembre, la idea es un total de 126 horas en el tema pala, de 252 horas a nivel vagoneta, eso lo provisto directamente por comisión y no quiere decir que eventualmente no se requieran y no se puedan adendar más horas al respecto, van lo que nosotros sumamos como municipalidad. Así que pues, dependiendo también de las condiciones del clima, sabemos de que lo que es septiembre, octubre y el propio noviembre, pues también las condiciones climatológicas pues nos benefician o no para lo que es este tipo de trabajo, pero sí sabemos de que va a ser durante este mes de septiembre que principalmente se van a desarrollar esas obras. Esta zona fue una de las que más sufrió con la inclemencia de la tormenta Tropical Nate en 2017.